Tres veces síndico y cuatro años más, licenciado Gerardo Casarroa. ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! Buenas noches. Yo quiero felicitar a Mónica, a Carolina y a cada una de las personas que trabajaron para el vintaje de esta actividad donde hay un grupo de jóvenes que han procesado bien bonita, bien organizada y felicito a ustedes por esta organización, al diputado Marcial Maldonado. Veo que tiene una juventud extraordinaria, un calor que le están apoyando y que estamos seguros que de nuevo se da a diputado el compañero ya Marcial Maldonado. A esto, reidor actual por el Partido Revolucionario Dominicano PFRD y que de nuevo le pinte a la sindicatura que me va a acompañar de nuevo a hacer una cosa buena que necesita el municipio de Seyos. A esto. A digo Paz y que después de alguna revuelta ya está concreto y se siente bien. Pero yo sabrí un grupo completamente tolerante y la política la prendí. Y sabía que era igual que tan conforme y aquí estaba. El aplauso para el Eduraki, la vicealcaldesa también, la vicisíntica, la acompañada Díaz Obrero, que se viene, van a ganar, y a los que le acompañan en la mesa, la principal. Buenas noches, para los jóvenes que amamos eso, para mí es un inmenso placer que ustedes tengo aquí. Y qué bueno que la juventud está participando de la política. La política es ciencia y arte, dijo Sócrates, dijo Platón. Y la política, cuando se hace para servir, cuando se hace con almuda, es muy buena. Cuando la política, usted participa en política, con el deseo de servirle a su pueblo, la cosa siempre le sale bien. Nosotros, los que estamos participando en política, en el caso mío, que tengo 44 años participando en política y que estuve 18 años siendo dirigente del PRD, apenas con 16 años, en el 1965, 66, cuando Juan Bosch entendía que los jóvenes con 14 y 15 años, a los 3 o 4 años, ya estaban aptos para ejercer el voto. Y que trató desde el PRD hacer círculo de estudio para capacitar a la juventud. Y que por eso se fue al PRD en el 1973 y formó el Partido de la Liberación Comunical. Yo llegué al PRD en el 1986. Ya a los 4 años de estar allí, ya era cíntico en el 1990. He sido cíntico tres veces. He trabajado en beneficio del pueblo. De mí, alguien puede decir algo. Pero de que lo que no pueden decir es que me han prestado el dinero, que me he cogido el dinero del pueblo. No pueden decir eso. He trabajado con honestidad. Lo que me han acompañado en toda la ocasión, lo que me están acompañando por 6 años, que estamos aquí en el Ayuntamiento, lo han hecho con altura. Los 9 reidores, sin importar de qué partido sea, siempre han apoyado las buenas acciones que hemos hecho en beneficio del municipio del Seguro. Yo no voy a hablar mucho. Estoy un poco agotado. Estoy un poco cansado. Pero le digo a ustedes, que sigan participando en política y que lo hagan con altura. Porque es posible que dentro de ustedes esté un futuro regidor, un futuro alcalde, un futuro diputado, un senador o senadora, o un próximo presidente de la República. Desde el sol de los estudiantes que estudien, que se preparen, a la juventud, debe de prepararse. El valor mayor que tiene una persona ahí cuando estudia y se prepara. No hay dinero que valga más que cuando dé una persona capacitada. Termino diciendo eso, como siempre lo digo. Que el vitalizante del poder de Cristo le dé la vida y salud. Y que Dios Todopoderoso me lo bendiga hoy y siempre. Gracias.